Vámonos compadre en la música, en la música en salsa se llama Decaendo Show para ti, dice Somos Decaendo Quisiera no sentir y quisiera ser de piedra, quisiera tener duro mi corazón, duro mi corazón, duro sentir y dolor Para no padecer, para no sufrir, más que puedo hacer, no sé, podemos llorar ya, voy a volver a llorar Por una decepción Tienes alma de hielo, tú no tienes corazón, no conoces el sentimiento, no conoces el amor Tanto que me ilusionaste, tanto te hiciste querer, ahora tú me abandonaste, ahora tú me abandonaste No, no puedo seguir así, sufriendo y llorando por tu amor, mientras tú sigues feliz Fuiste tú quien me enseñó a amar, y hoy con tu traición me aprendí a odiar, gracias a ti Fuiste tú quien me enseñó a amar, y hoy con tu traición me aprendí a odiar, gracias a ti No puedo seguir así, no puedo seguir así, sufriendo y llorando por tu amor, no puedo seguir así, sufriendo y llorando por tu amor, mientras tú sigues feliz Gracias a ti Gracias a ti Quisiera no sentir, quisiera hacerle piedra, y no tener corazón Y que no me mate la pena, la pena que me dejo tu amor, amor Quisiera no sentir, quisiera hacerle piedra, y no tener corazón ¿Cómo haces tú para vivir así? ¿Cómo haces tú para vivir así? Rompiendo corazones y causando dolor Quisiera no sentir, quisiera hacerle piedra, y no tener corazón Ya llegan a tu hora, y no te ves que puedes jugar, jugar con el amor Quisiera no sentir, quisiera hacerle piedra, y no tener corazón Yo no sabía obviar, yo no sabía querer, pero te conocí, me engañaste mujer Quisiera no sentir, quisiera hacerle piedra, y no tener corazón De conocerte mi alma ha dañado mis sentimientos, porque han cambiado mi edad Quisiera no sentir, quisiera hacerle piedra, y no tener corazón Gracias a ti conocí el rencor, también el odio, mi corazón Que apoye a su amor... Que apoye a su amor, y no tener corazón Quisiera no sentir, bis nach做le Padre Navidad Quisiera para vivir así, que hui rolle Nuestra com klurí established Y ya que a la vida que podráfunclockwise Domit droit Y queremos grande lever Y cuantos questions Adolesico La historia de los bunkers